El camino de vuelta a mi casa perdí El paisaje se viste con otro perfil Quizás conviene tocar madera No es buena amiga la carretera Mirando al cielo seguiré pensando en ti Esa música nunca deja de sonar Y la rueda incansable siguiendo el compás Toda mi vida en el equipaje Iré dormido todo el viaje Y como siempre soñaré que estás aquí Y ahora despierto en soledad Y de nuevo un falso hogar Y de nuevo un falso hogar Se abre un nuevo horizonte por conquistar Y una línea continua que respetar Quizás conviene tocar madera No es buena amiga la carretera Mirando al cielo seguiré pensando en ti Toda mi vida en el equipaje Iré dormido todo el viaje Y como siempre soñaré que estás aquí Quizás conviene tocar madera No es buena amiga la carretera Mirando al cielo seguiré pensando en ti Mirando al cielo seguiré pensando en ti Toda mi vida en el equipaje Iré dormido todo el viaje Y como siempre soñaré que estás aquí ¡Gracias! 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 Gracias.